Condiciones salariales paupérrimas y extemporáneas es parte del gran descontento que gira en torno al pronunciamiento de la plantilla futbolística del Deportivo Táchira. Y es que una vez más se hizo evidente el desagrado cuando el jugador del Deportivo Táchira, Marlon Fernández, este domingo denunció las condiciones salariales dentro del club en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y que ya se lo vamos a mostrar. El hecho ocurrió tras el empate ante el Calabobo Fútbol Club cuando la fanaticada del equipo Aurinegro criticó a los jugadores y el futbolista decidió dar la cara antes de irse a los vestuarios manifestando lo siguiente. Adelante video. Hay compañeros que los hijos están comiendo pan con agua y eso ustedes no lo saben. ¡Pero denunciem! ¡Denunciem! ¡Pero díganlo! ¡Díganlo! ¡Pasó tatúlter y pasó tatúl! Hay compañeros que sus hijos están comiendo pan con agua, pero eso ustedes no lo saben, afirmó quien es una de las mayores figuras del club. La fanaticada del Deportivo Táchira también plasmó su descontento luego que el equipo quedó eliminado en Copa Sudamericana contra el Independiente del Valle y en la anterior jornada de la Liga Venezolana también empató contra el Deportivo La Guaira. Cabe recordar que la plantilla del Deportivo Táchira denunció a finales de julio por medio de un comunicado que desde hacía tres meses no recibían su salario. Queremos expresar nuestro descontento por el incumplimiento del pago de nuestros salarios donde el día 37 de 2022 se nos adeudarían tres meses, prima de jugadores y premios de la temporada 2021, expresó el equipo en esa oportunidad en la misiva. La plantilla de fútbol precisó que hasta la fecha no se había acordado la distribución de los premios de la fase final de Copa Sudamericana donde están en cuartos de final. Hemos escuchado que tenemos un convenio de pago con el club refiriéndose a la deuda donde todo es mentira, haciendo hincapié que nosotros cobramos nuestra remuneración salarial al mes vencido, no de manera trimestral, se señala en el texto correspondiente. A través del extenso comunicado, los jugadores indicaron que han sido pacientes y han actuado de manera profesional, disputando los encuentros del club en las distintas competiciones. No hemos permitido que como grupo esto nos afecte porque tenemos una ética profesional, pero sin duda hemos soportado bastante sabiendo que tenemos familia que dependen de nosotros, expresaron los futbolistas del Deportivo Táchira. Suscríbete y comparte la información que llevamos para ti. Será hasta la próxima. ¡Chau! Yo soy compañero que los iba a estar comiendo pan con agua y eso usted no... ¡Pero denuncia! ¡DENUNCIENLO! ¡Pero dígalo! ¡Dígalo, paso tatuulte y paso tatu! ¡Vamos!